La sana convivencia que se da en este día de un aniversario más de la explotación petrolera donde las familias petroleras se dan cita para estos eventos deportivos. La expresión revista está presente aquí en los almacenes de los campos deportivos de la sección 48. La expresión revista está presente aquí en los campos deportivos de la sección 48.